¿Ojo? ¿Ojo? ¿Está aquí? ¡Combo, combo! ¡Combo, combo, pezu! ¡Oh, Dios mío! ¡Para Blaser! ¡Oh, Dios mío! ¡Holy shit! ¡Me dicen por el chat! Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca... Bueno, cabrilla Antes que nada, quiero deciros que tengo que hacer esta pequeña introducción Porque como estamos en directo en la plataforma morada Pues no he hecho introducción en el vídeo Ya que estaba jugando con Blaser, que tenía abajo sus canales ¿Vale? Espero un máximo apoyo Porque es un pedazo de persona Suscriptor del canal para Conmo Y... grandísima persona Así que nada ¿Grabo esto para qué? Para dar el saludo Sí, porque no lo he hecho en partida, así que lo doy por aquí Y hoy le toca a Matías Verdugo Con el comentario de Wow, reventaste a un bole feriado Eso no se ve todos los días XD, como siempre un gran vídeo Al que trae otra vez a tu canal Gracias a ti, aprendí a jugar a Cid Un saludo desde Chile, crack Nada, tío Matías Un pedazo de saludo para ti Y muchísimas gracias por comentar en el vídeo Y ahora sí Os dejo con la partida Chao, chao Se lo curra Vale Pues... a Hardcore 2 Primera partida del día Sí, maizo La primerita del día Y la primerita del stream Estamos aquí de dúo Con Blasher Que va con Caitlyn Y a ver cómo sale esto Todo contra una Katarina Que tiene un... Un Joné Kungla, es lo que dije Cuando juegáis ranked Baneas Joné Si le tocan al equipo enemigo Pues mira Pero si te tocan el tuyo Vamos con Harvan, eh Harvan y Azir Está mega broken Pues no lo sé Estará... Estará probando algo, bro En rank Ya la gente no prueba en... En normales Ya le mola a la gente Que va directamente en rank Está más OP Está la Kata mirando Para... Para altura Ok Cabrona, cómo ha friseado aquí No he ido nunca Contra un Joné Kungla ¿Ara Erligan o no Era Erligan? Ni idea Yo que tampoco he ido Contra un Joné Kungla, ¿sabes? Yo de hecho Es la primera vez que juego Pero es que ahora Todo el mundo, tío Va a estar jugando La mierda de... Del campeón Todo el rato, ¿sabes? Hasta que lo exploten Se den cuenta Que poca gente Va a ganar con ese campeón En rank Y no lo juegan más En las dos Tres primeras semanas Que sale un campeón Es chungo de jugar Porque lo coge todo el mundo Lo ganea todo el mundo Pero bueno No he pillado, gordo Lo creen Y esta va a tirar Una Q Pues bueno No está mal El asunto Se va a tirar Pues ya no tiene poti Yo me acabo de tirar La primera Así que Está de lujo Clash de Kata Se muere Se muere Y asistencia Para el peso Buena, buena Harban Todos tus huevos Ahí Bien visto Bien visto, bien visto Cabrilla Que no lo he dicho Estamos en la main Ojo Kill de Iba a decir de Caín Tú De Yone 31 a 14 Ahora mismo A Katarina La estoy dejando Un poco En la mierda Se podría decir ¿Tú cómo vas Por abajo, bro? Jodido, ¿no? Ya va Pues el Jhin Si que lo lleva Para la luz No, no te rayes Ojo Cuidado Estaba por ahí La Kata Intenta Pushearle A ver si Si viene Para el mid ¿Sabes? Creo que no creo Que tampoco Esté rotando Por abajo No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene la pinta La verdad Eso soy para base Comprar A lo mejor Mírala Ya viene Pues no ha comprado Mucho Ha comprado Pues bueno Yo tengo este Genuar Si se me tira Con la ulti Le damos Un repasete O eso Creo Tengo que tener Mucho cuidado Con el Jhon Que no estoy Acostumbrado No me sé los daños Ni nada Del campeón Míralo A ver A ver Yo sé que ahora No me mata Eso está claro Uy ¿Por qué te has vuelto Rápido Campeón? Me da igual Haber gastado La ulti Ahora Ahora lo único Que estoy más expuesto A la ulti De Katarina Pero Si juego 6 Me da igual Tengo que jugar 6 Hasta tener mi ulti Ahora me voy Ya está No No me voy La cannon wave Oh Fuck ¿Pesos qué te pareció Mecánicamente Jhon Pues lo que estuve Jugando por el PVE Me gustó Bastante Es un campeón En el que puede Que le dé caña En un futuro A no ser Que lo nerfen Que posiblemente Lo hagan Porque estamos Bastante fuertes ¿Jhonel se podría Considerar Counter Daphir? Yo creo que no A ver No lo he testeado Mucho Y diréis Pues acabas de fallar Una R en él Sí, pero eso no ha sido Counter Eso ha sido My bad Ha activado la R Antes Y no lo he podido Barrer Incluso yo creo Que si vuelve Para su E Si lo barro antes Se la deniego Creo Está guapísimo Yone La verdad que sí Siéndote Pellasuo Mare Mane Yone Es que pues Es lógico Está atrás de hacer Más guapo A mí me gusta Mucho más Yone Que Yasuo Literal Y no porque sea Nuevo Mecánicamente Está mucho más guapo Kata Arriba Momento De pushear La wave La wave ¿No? ¿No? No. ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¿Me gankearán? No lo creo ¡Ay, ay! Le damos candelita a la cata Pero la verdad es que ahora mismo Está jugando muy pussy Me saco bastante fan ¿Cómo va ahí abajo? Bueno, intentando aguantar como se puede Cuidado con la cata, que no la veo Y estaba Haciendo los magos de bajar abajo ¡Garrotallo! ¡Garrotallo! A lo mejor están echándose para atrás Mira, está cata en medio Y le tengo la presión ganada ¿Ha tirado flau ulti el gym? No, el gym no tiene flau Y flau ulti da morgana Estoy entrando, ¿eh? Nada, guarde Está guarde dentro Limpiarlo porque eso está guardeado Si tengo 2.700 de oro Y si estoy todo el rato queriendo va a quedar Cuidado con la cata, ¿eh? Que ahora se puede que esté abajo Mírala Ah, mírala La reputa madre A ver, tenés que lo tengas Ahora que te lo tire ya otra cosa, ¿no? ¡Uy, qué buena, bro! ¡Buah! Por redondo te ha salido eso entonces Sí, a 20, a 20 Ya lo he metido el asado Yo no me ir, ¿eh? No pasa nada Vamos a ver de qué está hecho este campeón Va, me ha hecho mucho daño Pero tampoco me da igual El medio se lo voy a joder igualmente O sea, por lo menos una play team Hostia Mejor no, mejor no Mejor no, mejor no Le saco 40 de farm a la cata, ¿eh? Con la tontería Que se me tira, ¿eh? Se me tira a pava Tírale, bro Que te la ralentizo Está muerta Oh, gasto flash Qué unluqui Sí, ahora me tiene que estar Piñeando la R, ¿no? Estaba baqueando Y bebiendo Coca-Cola, tío Qué puñetas quieres que le haga, bro Pero claro Él no sabe que yo estaba Viviendo Coca-Cola No problema Incluso creo que me puedo Quedar otra win más Si la apuro Se ha calentado la win ¿Qué dice? Wake up, play Se in tilting me So hard, dude Sorry My bad Entrale, bro Sin miedo a ninguno No SKS, bro Quería llevármela Con la ulti Bueno, hargan 3-0 Yo he ido bastante bien, ¿eh? 118 de fan Buen fladete Casi Farmeo por minuto Casi, casi Que lo pillaré Lo más seguro En esta partida, ¿no? Pero Buena, bro Buah, la Lux muere Cuidado con la gata, bro Nice Buah, le mete una presión A esta chavala ya No puede ni con su vida ¿Eh? La pobre Buah, buah, buah Le mete una presión Le mete una presión Que no puede conmigo ¿Eh? La pobre La tengo que tener Amarga Con el Dario, ¿no? ¿Qué dice? Que está medio tilteado Ojo 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 Está aquí Combo, combo Combo, combo Pezu Oh, Dios mío Para Blaser Oh, Dios mío Holy shit Me dicen por el chat Ese Pezu Como mola Se merece una ola Madre Como lo vi, ¿eh? What the fuck I've used Wins Nested Eso no sé Ni qué significa ¿Algún traductor En el chat, gente? Que me pueda traducir eso Eh, what the fuck Have I used Wins Nested Me está diciendo En otras palabras Que es una puta bestia, ¿no? Ya lo sé No hace falta que me lo diga nadie Que lo he visto clarísimo, tío Tren Dragón A poca vida Shuffle Para adentro Pero de cabeza Ya te darán la vuelta Para farmear Ya te la darán No Estoy muerto Estoy muerto Ah Me vino con el Fantasmal, creo O era O era la Trinity No lo sé Va, ahí Ahí, ¿eh? Me quería que la iba a matar Y me encontré Me encontré con el otro, bro Ojo Uy Vale, Llore muere Ahí lo tiene Eh, tienen un Dario Uf, morelito de cabeza ¡La palomita, cojo! ¡La palomita, cojo! Let's go Muchísimas gracias, Nachozo Tío, por ese pedazo de prime Ya son seis mesesitos Muchas gracias De corazón por todo el apoyo, bro Mil gracias de corazón Oye, cabrón Ahora que me estoy dando cuenta ¿Hace cuánto tienes la alerta? Se te ve cambiísimo, tío Creo que tapé tu What the fuck Que acabo de presenciar Me dice mi novia Que eso significa Acabo Eh, holy shit Será Holy shit Que acabo de presenciar O algo así Vale, que se ha quedado Luquísimo con mi play Que No sé cuánto tiempo tiene Lo de la palomita, cucú No sé Ni menos de un año Mira a Morgana detrás mía, tú ¿Tienes ulti? O no llegas, ¿no? Está arriba Está arriba Buah, es que no vea Lo que pega el puto Azir con el Conqueror, eh Me cago en mi sombra, tú Ya Si es que Eso es lo malo, tío De probar a John En las ranques Que no le sacan el potencial Que sí, que va uno tres Pero no ha gankeado Al medio Nada más que una vez No, no le sacan el potencial Campeón Es como que Lo prueban en ranques Entonces es troll Que te caga No hacen nada con él Que muertísimo Buah, buah, buah Que la maten Que la maten Que la maten La mata, lo mata O sea Se hace la triple Buenísima Vuelve a la partida La Queen Buah, casi Buah El Jhin Que se quede allí ¿Sabes? Nada, se la hace Dale Dale eso Ven para acá Ven para acá Que te voy a poner Culo como un niño Que comemoras Campeón nuevo Sí, sí, sí Ha pegado Una troleada Muy buena, tío Es que es lo malo De dejar a John Abierto Tanto para el equipo Enemigo Como para Como para el nuestro Es una locura Nada, se va a quedar Eh, eh Que viene, que viene Que viene Madre mía Y dicen que yo Ni contaré a Phil Pero si vaya mierda De campeón A lo mejor A lo mejor Bien jugado No te digo que no Porque no No lo puedo decir 100% Pero Pobre tico, eh La que le está cayendo No va a querer Más jugar Este juego Literal Cuidado con Dario Se mueve Para Heraldo Sale Drake Muchísimo cuidado Que Dario Está allí Sí, yo que estaba Borrando Para la vara explosiva Estoy yendo, eh Le va a darle Un sorbico No, se ha muerto El Jarvan Tío Me va a decir Besico Muy padre Muy padre Que los dejo locos De nuevo, eh Que eso no saben Con quién están jugando Eso no saben Hacérenlo 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 Sin miedo Si está aquí el peso Si está aquí el peso Joder Joder, cómo me ha dejado El Dario Tan malo el cabrón Me ha dejado como un niño Que come mora, eh Murao No Uy, se ha reseteado Qué rico, papu Let's go Nada, esta es nuestra, eh Se la hago Se la hago No Me tiró eso y no tenía la E Nah, nah, nah Estaba muerto Me debería haber ido Sí Nah, no pasa nada Se lo quito No te rayes, bro Sí, es para que dure más Así va Vaqueo Vuelvo Se lo quito Y se me resetea Ahora le hago foco a ella Ya no más por culo Ah, sí O así me va Debería haber ido Debería haber ido Y ya está Ahora se lo quito O se lo quita el Jarvan De igual Queda que la probéis Cuidado con el Dario, eh Toma Ah, Paty Paty, loco El Bloom Paty No pasa nada Muy rico Ahora pokea un poquito Y Nashor Me ha pillado un pincazo Por si vamos a Nashor Y tenerlo Limpio, limpio Y ya está Pobre Katarina Es que no ha podido hacer nada En la partida, eh Está pillando kills Tontas, pero Dario se mueve Está yendo para arriba Con la Morgana Sí Vamos a presionar aquí A full Pongo aquí pasivita Y si vienen estos Le partimos la cara Tírate, bro Tírate el combo de bandera ¿Estos saben con quién están jugando, tío? Yo me tenía que frasar Me daba la Q Se curaba y me tiraba la ulti ¿Sabes? Cero problema Cero problema Tú dale aquí a esto Viene la gata, eh Y no tengo ulti Pero sí tengo la extenua Yo también, eh La vieja, la vieja La que le cae En un segundo, bro ¿Quieres hacerme el cangrejo del nasa? Buah, tengo casi cañón en base Ya tengo casi traíten ya Yo quería robar jungla Pero me parece a mí Que no voy a robar No, no pasa nada Quédatelo tú si quieres Ya va a pushear un poquito el bot Cuidado, Yone Ah, y tengo bronpa aquí Lo que es que tengo menos mala que un leasing, eh Menos mala que un leasing Me voy Me voy Y deberíamos de pushear aquí Guay, al Jhin me lo cargo, creo, eh Literal, eh Pero cuidado No tiene la botas Había hecho lo bueno Oh, y más flasheado, bro Lo mata la Queen Lo mata la Queen No puede ser verdad No puede ser verdad Que me creía que se lo mataba a esta pava, tío Están los 5 aquí ¿Tenéis fin en eso, eh? Es free, tío Dale, 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 dale Es free, tío Yo no sabía que iban a venir los 5 Voy a trolear Si me hago un Relay, eh Buah, pero no lo hacéis, eh Entran los cabrones Canceladlo Que nos mate, eh Por Dios Qué buena, bro Mira, mira, mira Se tira el ulti Buena Sí, señor Voy a vender Voy a vender Fue aquí no me da ni pal Ni con el Pinky vendido, tío Es que yo creo que con el Relay Incluso también lo haría bien Porque no van tan hinchados O sea Sería free de lentización ¿Qué hace el pavo ese? Estoy yendo para Naso Está pillado, eh Va a volver Va a volver Va a volver A calcar la Es que esa habilidad Esa habilidad Esa habilidad es una mierda, tío Esa habilidad de que te vuelva para atrás Te deja muy vendido En la team fight Muy vendido Sí Qué buen guard Pues Drake Alma Y se acabó el game Has visto Ahora sí Let's go Easy peasy Pues console Se termina el game ya Go me and win Tablo Dejármelo, dejármelo, dejármelo No, no me la ha quitado Harman Sí, sí, sí Lo he visto No problem Si venís para el medio terminamos, eh Sí, sí Estaba pasando una por cara Estamos aquí, tío Porque empiece la fiesta, tú Venga, que el Dariu gaste El agarras con vosotros Y ya vamos hablando después Hostia Qué buena, Yone Esa iniciación ha sido la polla La polla con cebolla, eh La vallita no suelo con la trajita Me han fefeado La saco, mi cabuna ¡Oh! Bueno, esa quien lo vale, eh Esa quien lo vale Ha sido por sacarla, eh GG Easy game, eh Let's go Vamos a ver los dañitos que hemos hecho Yo creo que habremos hecho bastante No top No sé si top del game No creo Pero lo habremos hecho bastante Podemos estar todo el rato pokeando la cata Etcétera Uff, casi, casi, eh 400 menos que la Wings Ahora sirve a Surima No, 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 no ¡Gracias!